Está adelantado, está adelantado. Sí. Es para la discusión, por lo menos si llega a estar en línea o sigue adelantado. No, estaba adelantado. Lo que pasa es que sale después. Cuando recibe la pelota, no está. Pero estuvo adelantado. Bueno, 1-1 el partido. Bueno, y Serizuela no puede entrar tan fácil. Serizuela no puede entrar así, ¿no? Claro, triviando. Pero Bruno, hace rato estamos diciendo la facilidad con que pasa en el medio campo de Cristal es asombrosa. Aquí una vez más la repetición de la jugada anterior para la discusión. Ahí está, ¿ves? Pero que está en medio paso adelante. Ajá. Bueno, sigue el fútbol. 1-1 el partido. Hay otro hombre. Pablo Michelini. Pablo Michelini. Michelini. Qué raro que esté que suena Michelini. Es el número 15. Es el hombre que derriba todo. Atención, se va Moaco. Atención, Solano. Ahora Solano para Yulinho. Yulinho frente a Bacalista, Yulinho. Jueve. Y eso. Y eso. Penal dentro. Eso fue dentro del área. Juega adentro. A mí también me pareció adentro. A mí también, ¿eh? Me da impresión de que fue adentro. Ahí está la repetición. La cámara cerquita. Adentro del área. Fue penal grandazo como el estadio. No lo quiso cobrar el árbitro. Tarjeta María para Valerio. Ya de la repetición. Mira. Está en el área cuando lo derriban. Jugador y pelota dentro del área. Aldo, ¿a quién sacan? A Michelin. Y lo que pasa es que cuando se paró, luego caminó dos metros, nuevamente se volvió a tirar al suelo. Es por eso el reclamo de Valerio hacia el árbitro principal. Y el árbitro de Toro le mostró la tarjeta María al arquero de Porto. Y vean dónde está calentando el equipo de Racing. ¿Por qué no entran también? Sí, de una vez, ¿no? Sí. Lo que pasa es la banca de suplentes, les contamos a los televidentes. Los suplentes están calentando al costadito de la cancha. A todo lo largo. Está Zambonete en el área. Bueno, y para qué hay un comisario, para qué hay un medor, ¿eh? Hay dos, Don Eduardo. Dos de Nación Unidad Paraguay. El señor Leonardo Flores y Mario Campos. Va a haber un cambio Racing. Por uno. Sí, se trata del número 14, Sebastián Brujo. Pero no sé si es que no se ha percatado que esté en una zona prohibida. Sí, sí, correcto. ¿Y ahora qué pasa? A María para Nacho González. Bueno, por fin. Merecidamente. Mira cómo entra. Víralo a Basile. Y el otro señor que está a su lado. No sé qué tiene que hacer ahí, ¿no? Increíble. Sale Valerio. Atención. Zulca. Ponte los pantalones, Zulca. El señorito es el de la Vanga de Cristal, ¿no? No, pues Alberto. No puedo decir los nombres, pero son de alumnos directivos de la asociación. Ah, directivos de la asociación. Así es, en el palco oficial. Zulca es el cuarto oficial. Así es. Juan Zulca de Perú. Debería poner orden, ¿no? Así es. Ahí está Navas. Martín Vázquez, marcando por ese sector. Uno a uno el partido con este resultado. Se queda Racing en la copa. Valerio tuvo que salir ante la presencia de Vilayonga. Se va Rivera. Comienza a correr Yulinho. Solano. Ya lo vio. Muy largo el servicio. Pelota fuera del campo. Los domingos a las 10, goles en acción. Para el malestar estomacal, felizmente hay sal de Andrews, lista al instante, para actuar al instante. Etiquette, el desodorante antisudoral para toda la familia. Etiquette te brinda 24 horas de protección total. Para el resfrío, el dolor y la fiebre, toma Mejoral. Mejora Mejoral. Treinta y nueve minutos del primer tiempo, señoras y señores. Uno a uno el partido. Está sacando la bola el lateral. Rivera lo tiene Garay. Solano. Bonet. Bonet para Rivera. Derribaba a Michelini. A Bonet. Macalester por fin le gana una a Yulinho. Vilayonga. Bonet le hace el túnel a Vilayonga. Rivera lo derriba Capria. Marengo. Solano. Madelgado. Omar Carlos. Soto. Intervenía Galván. Pierna fuerte ahí del número 15, Michelini. ¿Cuándo no? Le dieron a Soto. Y Rivera también. Se va en base a velocidad. Rivera, Rivera. ¡Gol! 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 Toyota Corolla. Innovación audaz. ¡Gol! 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 ¡Rivera! ¡Golazo! ¡Golazo de Rivera! Debe ser la mejor jugada de su vida probablemente esta de Rivera. Porque comenzó bien y terminó mejor. Cuando Racing pateaba y el árbitro dejaba patear, Rivera dijo, aquí estoy yo. Y la metió con todo. ¿Por qué su faul? Fue con todo. Pero a decir, acá pegamos también si hay que pegar. Y comenzó a pilar jugadores y se fue con todo hasta marcar un gol espectacular. Julio Rivera que ustedes pueden apreciar en pantallas. Ahí está. Golazo del Coyote. Pero golazo para ponerle un marco de oro. Porque repito, comenzó guapeando cuando había que guapear para recuperar esa pelota. Y terminó poniendo fútbol, que es lo que hacemos acá en el Perú. Jugar al fútbol para marcar un golazo de esa magnitud. Al estilo Maradona. Pero se sobrepuso a los fouls porque lo han contenido con dos fouls. Golazo, como decía Alberto. Solano, ataca el conjunto de Sporting Cristal. Atención. Muy largo el servicio. La pelota sale fuera del campo. Amigas y amigos, Global transmitiendo este encuentro. Dos para Sporting Cristal. Uno para Rossin de Avellaneda. Vean, disfrútenlo. Gócenlo. El gol de Rivera. Qué golazo, señoras y señores. Vean cómo va apilando. Se queda Macalister finalmente. Y ahí está el golazo de Rivera. Para gozarlo. Para vivirlo por Global. Para verlo uno y veinte veces, ¿no? Les adelanto que el gol lo tiene nuestro compañero Marco Chávez para este domingo en Gol de Salaxión. Ataque el conjunto de Racing. Pelota a media altura. Marengo. Marengo respondiendo bien. Por alto. Hay pelota servida. Cerrizuela. Y ahí está Nacho. No puede tomarla con la mano. Fue con golpe de cabeza. Cuarenta y tres minutos. Falta un poquitito, ¿no? En este segundo tiempo. Este partido va a alcanzar ribotes nunca antes vividos. Sí, porque fíjate que Racing sigue jugando con tranquilidad. Cuando tiene la pelota, la maneja, su antojo en ese sector. Aparece Solano. Macalester antes que Yulinho. Esperando el bote Úlveda. Aparece Solano de nuevo. Solano va a crecer Cristal. Bonet. Alcanza a centrar cuando sale Nacho. Atacaba Yulinho. Qué momento, señoras y señores. Yo no sé cómo va a terminar este partido, pero lo que hoy se está viviendo en este momento a los cuarenta y cuatro minutos es extremadamente emocionante. Ribera. Ribera. Entregaba para Solano, para Martín Vázquez Soto. Ribera. Lo engancha Michelini. Sigue Ribera. Lo derriba Capria. Lo derriba Capria. Capria ya tiene a María Luis Ángel. Ahí está, clarísima la repetición. Está jugando con todo. Cuarenta y cuatro minutos y medio. El grito de Perú, Perú, Perú. Esto es impresionante. A los gritos de Perú, Perú. Juega Cristal y ahora el grito es de Perú, Perú. Se va Solano. Tiene Solano, 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 porfiando Solano. ¡Ay! ¡Cómo se pierde Perú! Era más fácil meterla que... ¡Bonet! ¡Qué manera de perderse ese gol! Vean el trabajo de Solano. Ahora, perdóname, Rulo. Ahí está la fórmula. Hay que poner la pelota en el piso y comenzar a dribiliar porque no hay cintura en la defensa del rival. Entró Rivera, entró Solano. Entra como en su casa cuando ponen la pelota abajo. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cómo la falló Bonet? Es algo que francamente no lo explico. Ahí tienen ustedes la repetición. Este, Bonet, los goles importantes. Parece que tiene que ser muy importante el gol para que lo haga Bonet. Y de repente... Arco libre, ¿no? Arco libre. Todo el arco a su disposición. Bueno, no van a tener todas. A veces se hacen, a veces no, ¿no? Unas son de cal y otras son de arena. Cuidado con Delgado. Atención, Delgado. Rematando. Pelota fuera del campo. Quiero saber si hay menciones o no. Desde este sábado a las 7 llega el último éxito de sintonía en los Estados Unidos. Profit. Sigue el juego, señoras y señores. Falta. El Ayonga estaba tendido. Había una falta sobre él. Se va a correr rápidamente el tiro libre. 46 minutos, 17 segundos. Ahí está Capria. Y se vienen todos los grandazos. Luis Ángel por aquí al arco norte. Llega Úbeda, qué peligroso. Sí, llega Úbeda. Astejiano es el que va a ir a su marca. Ahora si no lo suelta con nada. Y se vienen también un par de minutos por lo del penal, ¿no? Hay un par de paralizaciones importantes. Rivera pide un jugador más grande en la marca del otro zaguero. Estaba levantando la mano el portero Valerio indicando posición adelantada. Qué bonito taquito de Yuliño. Los tienen locos los argentinos. Boné. Vamos, Boné. Suelta la Boné. Se demoró mucho. Increíble. Tenía, Boné, dos hombres al lado totalmente solos, ¿no? Bueno, no es su principal característica, ¿no? ¿Cómo anda Marcarian, Pedro? Bueno, realmente emocionado en el segundo gol. Y muy emocionado también con la pelota que perdió Cristal hace un instante, que pudo ser el 3-1. Vamos, Ako. 47-20. ¿Hasta cuándo vamos a jugar? Pito, ahora sí, de John Jairo Toro. Final de este primer tiempo. Alberto. Bien, simplemente para dar pase a una pausa comercial. La emoción no está al tope. Hasta el momento, eliminatoria emparejada. Todavía no hay ninguno clasificado para la final de Copa Libertadores de América. Faltan 45 minutos. Volvemos tras una pausa comercial. Dos para Sporting Cristal, uno para Racing. De ataque total por parte de los dos equipos. Creo que en ese sentido, este ha sido un partido hasta el momento excelente. Realmente excelente. Con dos equipos lanzados al ataque en su afán ofensivo permanente y en algo que definitivamente le gusta a todos los amantes del fútbol. Un Cristal que salió a atacar con todo, que luego se replegó frente a un Racing que demostró el por qué está en semifinales de Copa Libertadores. Es un excelente equipo que encontró la paridad y que luego final pudo terminar con una ventaja para Cristal. Gracias a una genialidad del Coyote Rivera. Que hay que ponerle un marco grande. Aquí estamos viendo la reiteración de lo que sería el primer gol de Cristal. Una gran acción de Yuliño por derecha que culminará en el gol de Bonet. Algunas cosas para repasar en el segundo tiempo. Hablando del campeón peruano, porque es lo que nos interesa por cierto. Tendrá que repasar un poco Marcarián el tema de las marcas en el medio campo. Está muy suelto el medio campo peruano. Yo sé que está pensando en atacar, que eso es lo importante. Pero cuando no se tiene el balón, como que adolece de orden para recuperar la pelota o de alguna otra cosa. Pero algo está pasando. Racing está llegando con muchísima facilidad sobre las últimas líneas del Sporting Cristal. En donde además, digamos, yo siento al menos la falta de rebocio. Que era un hombre que había sido importantísimo para reventar pelotas sobre el final. En fin, ahora hemos tenido algunas complicaciones en ese tema. Pero creo que el arreglo tendrá que pasar por el medio campo. Soto, Garay, Solano. No pueden permitir que con tanta facilidad trajinen los volantes racilistas por ese sector. Poniendo el balón en profundidad. Eso habrá que corregir. Lo demás, seguir con la tónica de ataque total, don Eduardo. Que nos ha dado resultados de dos goles. Y que pudo haber sido con dos goles más. Si consideramos esa de Bonet que falló de manera increíble. Y ese penal que lamentablemente Toro consideró había sido fuera de él. Veloz, rápido, incisivo de ataque. Pero ha jugado mucho en la función de un volante defensivo. Muy poca lo mismo llegar al área o tener pelotas con significado de gol. Pero en el medio campo indudablemente la genialidad es eso. Aquí tiene la de Rivera. Maravilloso juego. La comienza bien, disputa la pelota. La defiende pese a la fuerza con que lo marcan. Incluso hay una aguanta contra él. Supera todo eso. Y va dejando rivales en el camino para rematar con potencias a la mano derecha del arquero. Bien, amigos de Global Televisión. Este es el segundo tiempo. Aquí estamos para el inicio del segundo tiempo de Cristal Racing. Gana Cristal 2 a 1 semifinales de Copa Libertadores de América. Vamos rápidamente con los compañeros a ver si hay modificaciones. En Cristal, Pedro García. No noto modificaciones en Cristal. Bruno, ¿hay modificaciones en Racing? En Racing, sí, la U. Ha ingresado el número 19. Sergio Zanetti en reemplazo de Carlos McAllister. Bueno, se esperaba, ¿no? Claro, McAllister. Justo con los problemas que tuvo. Ahora es Zanetti el que ha ingresado entonces. Una sola modificación del Racing para este segundo tiempo que ya comenzó. Está ganando Cristal por dos goles a uno al Racing Club. Luis Ángel Minasco continúa en el relato. Bien, señoras y señores. Segundo tiempo. De izquierda a derecha de su pantalla está el equipo de Racing. Ha entrado con el número 19, Zanetti. Ha ingresado Zanetti y ha salido McAllister. Ahí está Yuliño jugando en el medio campo. Yuliño defendiendo la pelota. Lo persigue. Vean ustedes cómo lo golpea. Número 15, Michelini. Esto ya parece que fuera muerte, ¿eh? Solano. Cerrizuela. Se nos fue la corriente del monitor. Atención, móvil. Dos para Sporting, Cristal, Bonetti y Rivera. Uno para Racing. Ya volvió. Ya volvió el monitor. Se está jugando una copa diseñada por broncería Sago. Sociedad Anónima, como siempre. La enorme calidad de broncería Sago. Para el diseño de las copas. Un trofeo realmente muy bonito. Un trofeo artístico. Empujaban a Bonet. Yuliño. Media vuelta. Puso la pierna úbeda cuando estaba Soto atento. Posición adelantada de Zanetti. Este es el segundo tiempo que todo el Perú está esperando, amigas y amigos. Obra Valerio. Martín Vázquez. Ahí tienen a Garay. Soto. Garay metiendo la pelota en profundidad. Intervenía Marini cortando. Martín Vázquez. Castellano. Largo servicio que va a poder de González. Rivera. Se queda River con el balón. Delgado. Cruzando la pelota para el número cuatro que es Navas. Navas. Marini. Cruzaba Garay. Triangula muy bien el conjunto de Esporte Cristal. Solano. Martín Vázquez. Amuaco. Impidiendo que salga el balón. Corría Bonet. Chocando con Úbeda. Solano. Lo agarran, lo empujan. Cruzaba Cerrizuela. Se va a Soto solo. Llegó primero Zanetti. Aparece Rivera. Atención. Ataque el conjunto de Esporte Cristal. Vanse. Entró. Bonet que se elevaba. Y lo pisan encima. A Moaco. Ha quedado sentido. Bonet. Es Bonet. Luis Ángel, el número dos. Me da la impresión Galván. Fue el hombre que le pisó la espalda al argentino número 18 de Esporte Cristal. Y este Zanetti es otro tronquito también, al igual que Macalester. Acá está la repetición, vamos a ver. No, bueno, no se dio. Amigas y amigos, Global Televisión, no se pierda este domingo a las 10, goles en acción. Donde un hombre se divierte, ahí está su cerveza cristal. Cerveza cristal, orgullo del Perú. No te quedes sin tu auténtica vajilla Coca-Cola. Complétala ya. Todas las tapas valen. Fue a la mala, ¿verdad? No es un ejemplo a seguir, pero así se juega el fútbol en otras partes, ¿se da cuenta? Por lo menos parece que sí lo juega Racing, ¿no? Le pisaron a la mala, Bonet. Con muy mala leche, realmente. Se va Soto, atención, ahí va el centro. Pelota pasada, fuera del campo. Todos los días hasta el 3 de agosto, la Fuerza Estrella del Coro Norte. La gente sigue ganando con su vice-depósito 5 estrellas. Pruebe su suerte en los próximos fabulosos sorteos. Nuevo Toyota Corolla. Innovaciones múltiples. Ideas más audaces. Toyota Corolla. Innovación audaz. Activa de IBM. Multimedia de alto vuelo. Dos a uno el marcador. Segundo tiempo. Cinco minutos, cuarenta y seis segundos. De la etapa complementaria. Recogiendo Navas. Mikelini. Marini que la ve pasar Vilayonga. Arrojó a Martín Vázquez. Aparece Bonet chocando con fuerza con Galván. Recio Bonet realmente. Le juega de igual, igual. Ahí le dijo algo al pasar Galván, que lo pisó. Sí, y también lo sigue insultando. Vean, que es impresionante. Bueno, la bronca viene de Avellaneda, ¿no? Seguramente, ¿eh? La bronca en la Avellaneda fue con Úbeda, ¿no? Bueno, también en Galván, ¿eh? Ahí se va Rivero una vez más al Coyote, ¿eh? Sembrando rivales. A su antojo. Yuliño. Cerrizuela. Sigue Cerrizuela. Vilayonga. Mal hecha la entrega. Está Rivera. Garay. Amohaco. Este negro es bien duro. Martín Vázquez. Solano. Yuliño. Pierna en alto de Mikelini. Quita balón delgado. Brásica al ataque. La Academia. Lo persigue Rivera. Rivera. Más atrás hasta ya, ¿no? Había falta de Rivera. Tarjeta amarilla para Julio Rivera. Bueno, sí va a hacer falta en la silla mucho más atrás, ¿no? Claro. No allí que es tan peligroso. Hay un antecedente también, ¿no? ¡No vaya, que no es argentino! Y lo libre favorable al conjunto de Racing está sentido en el piso delgado. Ahí está la repetición. Ahí está la repetición de la falta del Coyote. Con Martín Vázquez para dejarla en la entrada. Parece básquetbol en el área del conjunto de Sporting Cristal. Se demora con la barbaridad. Y sigue. Ahí va de frente a la portería. Y Valerio finalmente saca a Garay. Fue de angustia. Quita a Garay. Quitaba a Rivera. El contragolpe del equipo perónimo. Lo jalan, lo empujan, lo agarran y le despojan de la pelota. Es esto. Vamos a ver. El árbitro bien, gracias. Parece que este árbitro está acostumbrado a arbitrar carnicerías. Es increíble. Martín Vázquez metiendo la pelota para Bonet. Dos hombres a la marca. Derriban ahí Michelini. Solano. Vamos a ver. Y ahora ventaja para Perú. Ventaja para Sporting Cristal. Solano. No es uno de sus mejores ángulos, pero sí, ¿no? Ya le accionó el árbitro. Que lo retiren ese hombre que no tiene por estar ahí. ¡Bóntese, perro! ¡Bóntese, perro! Ahí va Juan Zulca. El señor Arruca Auxiliar lo va a sacar del campo de juego. Pide sin compres Nacho González en la barrera. Sin compres en la barrera. La gente grita porque están expulsando a uno del cuerpo técnico del conjunto Racing. Muy adelante, mano inclusive, pero muy adelantada la barrera. Ahora saca María. Le dio cobrar mano, creo. Solano. Tarjeta amarilla para Solano. Ahora están haciendo el juego un poquito más espectacular. Ya este libreto lo conocemos, ¿no? Van a ensuciar, van a ensuciar, van a molestar. Aprovechamos para decirle que de lunes a viernes a las 7 de la noche todo por Tomor. Petrolube, un peruano que resiste todo. Hog Dog Live, el fresco sabor de cada día. Ya comenzó la feria en hogar, con cientos de productos a precios de feria. Hogar está en la feria. La feria está en hogar. ¡Vamos a hogar! ¡Sigue el juego! Tenemos el ajeito de Racing acá. Otra en un. Interprendiendo insultos. Garay. Amoaco. Garay. Solano. Amoaco. Adelantando la pelota para Yuliño. Yuliño con Gúveda. No puede enganchar el peruano. Vamos a ver si lateral. Y al revés el árbitro. Ahí está Navas. Hace todo lo posible para demorar el partido. El conjunto de Racing. Con este marcador de 2 a 1. Se está clasificando todavía. Bueno, va para penales, ¿no? Va para penales. Va para penales. Martín Vázquez. Lateral para el conjunto de la visita. Marengo. Nuevo lateral de Racing. Llevan 11 con 45. Del segundo tiempo. Dos por Sporting Cristal. Uno para Racing. Demorando el partido. El conjunto de la visita. Partido de Copa Libertadores. Típico clásico. Áfaro. Rudo. Parece que quieren ir a los penales. Recordando lo que pasó con River y con Peñarol. Y la Yonga. Y la Yonga sale jugando Garay. Salida por intermedio de Amoaco. Media vuelta. Empuja ahí Galván a Yulinho. Saltaba a Cerrizuela. Garay de nuevo. Recogía a Michelini. Aparece Garay. Se cruza. Marengo. Tiene que poner la pelota en el piso. Galván sobre Yulinho. Marini. Interceptaba Martín Vázquez. Amoaco. Garay. Solano. Soto. Largo el servicio. Corta la pelota. ¿Qué pasó ahí? Mano del número 13. Mano de salida. Sin amarilla. Intencional, ¿eh? Se acostumbra a sacar mano, ¿eh? Sacar este amarillo. Claro, eso era para amarilla. Amoaco. Marcanabas. Gana el argentino. Ahora con la picardía de Amoaco. Pero se arrojaba Galván. No salió la pelota. Ahí va Basile. Delgado. Habilidoso este número 8. Le puso el cuerpo Martín Vázquez. Alcanza a ser el centro. Ahí está Rivera. Soto. Garay. Tratando de esconder la pelota y defender como puede Garay. Se está jugando un partido extraordinario hacia el Coyote. Orre Yulinho por ese lado. Conjuntamente con Zanetti. Yulinho la empuja. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tal empujón de este Zanetti? 19. Hizo volar prácticamente a Yulinho. Aquí está la repetición. Es difícil la Racing de tener el talento de los peruanos. Y ya lo habíamos dicho que este Zanetti. La única diferencia que tiene con McAllister es que no es pelado nada más. Bueno, pero esto era para tarjeta amarilla también. Por atrás. Todo lo que sea por atrás, tarjeta amarilla, ¿no? Sí. Bueno, los conocedores saben, son estos. Y lo libre, favor, habla el conjunto de Sporting Cristina. Ahí va el valor. ¡Gol! Gol, Toyota Corolla. Innovación audaz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Cristal! ¡Así vibra, señoras y señores, el Estadio Nacional, el Perú entero. Vean este tiro libre de Norberto Solano. El cabezazo de Astellano con Bonet. ¿Quién fue el que la metió, mi querido? Daniel. Daniel. Bonet fue en última instancia el hombre que cabeceó la pelota. Yo creo que entre los dos, ¿ah? Yo creo que Astellano. De carambola, Astellano con Bonet. Pero no se podrá decir que Bonet ganó por un pelo, ¿no? Pero puse bien la cabeza para el cabezazo final. Y aquí me apunta que el Totogol parece porque había la cabeza argentina también. Creo que entre los tres fue. Tres para Cristal, uno para Racing. Bueno, vamos a marcar como una cosa anecdótica que el tercer gol fue de Astellano y de Bonet. Gol de carambola. El saludo fue para Astellano, ¿no? La gente fue donde Marcelo Astellano. Es que Bonet salió corriendo. Cuidado. ¡Gol! Ahí estaba Valerio. Amigas y amigos. Bueno, después vamos a tener tiempo para analizar eso. Eso fue a los 15 minutos. Cristal. ¿Qué pasó ahí? Está dando córner. Entró fuerte Rivera sobre la posición del jugador Zanetti del equipo de Racing. Pero el jugador argentino le aplicó un codazo a Rivera. Acción que no ha visto el árbitro. Pero merecía expulsión el jugador de Racing de Argentina. Martín. Hace segundos el juez asistente de Oriente tenía la bandera arriba. Porque en la salida del jugador de Racing ya se había producido lateral. Ahí está su indicación graficando. Se molesta la gente de Racing con el juez asistente. Pero esta vez mantuvo el banderín arriba y mantuvo su decisión. Tal como sucedió en la apertura del marcador en el 1-0 de Bonet en el primer tiempo. Va a ser importantísimo que sobre los 15 minutos, faltando 30 para cada partido, se marque la diferencia ganadora. Para no llegar a los minutos finales, necesitando el gol y peleando por los finales. Bueno señoras y señores, esto es de angustia. 3 para Sporting Cristal, 1 para Racing. Algo le dijo Marcariana, Yulinho, no sé si Pedro llegaste a captar. No, pero en el gol llamó Julio Rivera. Y también una indicación para el lateral, bueno hoy volante, casi volante por las salidas que tiene de Sporting Cristal. El juez asistente de Occidente está con la bandera en alto. Calientan 3 hombres de Racing, de Bruno. Calientan toda la banca de suplente Luis Ángel, realmente les han tirado de todo también acá en el sector de Occidente. Lo que sucede Luis Ángel es que no pueden calentar sin un buzo, sin una camiseta que sea distinta a la de los jugadores que están dentro del campo de juego. A ver, perdón, Aldo, cuidado con tu micrófono por favor, que todos los gritos están entrando y perturba un poco la transmisión. Bien, aquí está pasando un poco de todo. Les cuento a los amigos televidentes que además de las cámaras de la transmisión, hay 5 cámaras trabajando solo para goles en acción. Este domingo a las 10 de la noche ustedes tendrán todos los detalles de este partido. Todo lo que está ocurriendo en estos momentos. La bronca de Valerio con la barra de Racing que estaba a su lado. Los goles, los festejos de los goles, lo que ocurre en vestuarios. Y acá es terrible, Alberto. Uno de los jugadores Racing ha agregido a Pulca. Bueno, y acá cae de todo realmente. Sí, lo pecharon ahí, lo han tratado de agredir. Bueno, hay problemas con la barra de Racing en serio, ¿no? Alberto, dime si se ha modificado esto. Los jugadores suplentes que calientan tienen que estar con... Ataque se va Soto, atención, Soto. Soto va a rematar, Soto. Se demora una eternidad, Soto. Soto se demora. Moaco choca la pelota y sale Cerrizuela. Mientras hay disturbios con los jugadores de Racing que están ahí recibiendo de todo. Y va el uruguayo, asistente técnico de Marcarián para pedirle calma a la gente. Si estamos ganando, calma. Alberto, lo que te preguntaba es si se ha cambiado la exposición por la cual los suplentes tienen que entrenar con un chaleto diferente al equipo que está jugando. No, no se ha cambiado. Pues están haciéndolo los argentinos y Zulcan no los obliga. Es decir, están haciendo lo que quieren acá. Y eso hay que aprender, esas cosas se aprenden. El equipo argentino está viviendo enseñar una serie de cosas. Cómo se juega una Libertadores. Ya no hay que ser tan giles como antes. Alberto, y tú lo decías, ¿no? Se van a dedicar ahora a ensuciar todo el partido y apenas se produjo el tercer gol de Bonet salieron los suplentes que saben que no pueden calentar en esa posición y uniformados al igual que los pobres que están dentro del terreno. Claro, mira, fastidien tanto que llaman la atención sobre otro punto. De manera tal que de todas maneras ganan. Convierten el segundo gol que a ellos les conviene y la cosa mejora. Si no, tendrán que cosa decir. Aquí no ha pasado nada. Lo que ha pasado es que los suplentes argentinos están antirreglamentariamente haciendo un calentamiento. El señor Zulcan, que es el cuarto hombre, no tiene ninguna autoridad en estos momentos. Será faltado el respeto en todos los idiomas. Han insultado gravemente a los camilleros del estadio nacional. Es decir, vienen a faltar el respeto absolutamente a todos. Y bueno, y el público lamentablemente reacciona. Solano, y ahí está ese remate de tiro libre. Balón fuera del campo. Este domingo las 10 goles en acción. Jeans Union Bay, para él y para ella, el auténtico jean americano. Uno nunca sabe, por eso asegúrese con Generali. Cable mágico, el cable de telefónica. 20 minutos, 47 segundos. Luis Ángel. Dime. Recuerdo que Valero le ha dicho a Miguel Linares, el utilero del Club Sporting Cristal, que escondan las pelotas. Bueno, no es muy deportivo eso, pero sí. Todo vale. Valero sabe de estas cosas, ¿no? De lunes a viernes a las 10. Global Noticias. Para el malestar estomacal, felizmente hay sal de Andrews. Lista al instante, para actuar al instante. Etiquette, el desodorante antisudoral para toda la familia. Etiquette te brinda 24 horas de protección total. Para el resfrío, el dolor y la fiebre, toma mejoral. Mejor mejora mejoral. Ataca el conjunto de Racing. El árbol está descubierto. ¡Soto! Momento de peligro para el Sporting Cristal. Chulín impidiendo que salga el balón. Pelota para Norberto Solano. Se arrojaba Galván. Dramático este partido de Copa Libertadores. Jugado a todo dar, a todo vapor. Y con todas las armas disponibles. Corre Bonet. Bonet con Zanotti. Sigue jugando el equipo de Racing ahora. Caprián. Poniendo fuego por la izquierda. Va a ver un cambio en el conjunto de Racing. Va a entrar el número 9, Bruno. Exacto, el número 9, Esteban Fuerte. ¿Cuál? Esteban Fuerte, número 9. ¿Será fuerte? Parece, ¿no? El chinguloso está. Amoaco ganando la velocidad a Galván. Amoaco se cierra. Tenga el área. El freno y la patada de Galván. ¡Cabezazo de Bonet! Que ese galván es un criminal, ¿eh? Y ahora fíjate. Amoaco sí está avanzando en posición de ataque. Está abriendo a Franca por el sector de la izquierda. Lo que no hizo en el primer tiempo. El que jugaba como un volante retrasado. Como variante importa, ¿no? El cambio de centro de ataque por la izquierda en lugar de la derecha. Y ya lo de Yuliño había sido conocido por ese sector. Pero luego sacaron a McAllister. Y ahora que se produzca la variante, el lugar por donde atacar, nos parece importante por el factor sorpresa que genera un ataque siempre en contragolpe como el que ha hecho Sporting Cristal. Y el que se fue en Racing, Luis Ángel, el número 7, Claudio Marini. Un delantero por un volante en Racing. Sí, se le gusta, no le gusta todo. Bueno, la pelota está disputándose por el aire. Ahí está Delgado. Aparece marcando por ese sector. Marengo había falta. La pelota queda en el piso. Ahí se va a cobrar. Hay que tener cuidado con esto. Con pelotas detenidas son peligrosos. Se cobra Delgado luchando con... El Coyote Rivera. Extraordinario partido. Yuliño, vean de dónde arranca Yuliño. Van tres a perseguirlo como una presa. Oto, Navas, Rivera. Partidazo de Rivera. Ha quedado sentido un jugador de Racing. Galdo, tú que estás en posición más alta, ¿qué viste? Michelini. Michelini es el que ha quedado sentido. Michelini, ¿no? Michelini cada vez que comete una falta, al final él termina en el suelo. Para que no le cobren y le saquen el tarjeto amarilla. Sí, vivísimo. Es un... Como unos artistas. Hay que aprender, muchachos. Hay que aprender. Solano. Amoaco. Bonet. Amoaco. Garay. Amoaco. Yuliño. Amoaco. Solano. Jugando pelota el conjunto de Cristal. Le puso a Ubeda el cuerpo a Solano. Amoaco. Vilayonga. Ahí está Ubeda. Largo el pelotazo para Delgado. Es habilidoso este Delgado. Frente a Marengo. Bien Marengo. Soto. Soto hace una finta como quien va a pasar, pero se queda con el balón. Ahí está Yuliño. Yuliño muy largo. El servicio. González. Tres para Sporting Cristal. Uno para Racing. Capria. Basile. No la puede creer. Falta de Racing. No, falta de Cristal. De Rivera. De Rivera. Tiro libre. Y Valerio se enojó con Rivera y diciéndole por qué hace la falta ahí. Después de esto viene la vención. Va a entrar el número 14, Bruno. Exacto. El número 14, Sebastián Brusco. Entraron fuerte y brusco. Fuerte y brusco. Terrible. Es lo que se espera. Bueno, Capria, atención, todo listo. Sigue Basile conversando con Fuerte. Con pelota detenida. Ahí va Capria. Balonazo. Recogiendo el rebote estaba Úbeda. Bonet. Bonet. Lo empuja. Vea, Boa y lo engancha. Todo pasó. La ley de la ventaja. La ley del más fuerte. La ley de la selva. Ahí la derriban de nuevo. Qué partido, señoras y señores. Ahora, está bien que dé la ventaja todo, pero tiene que sacar tarjeta. Qué violencia. Tiene que sacar tarjeta. Y son dos instancias. Violencia sin tarjeta. Si Valerio viene a decírselo a Garay, quien va a ir a reclamar precisamente. Lo que no saben los argentinos es que nosotros sí estamos acostumbrados a jugar con violencia. Contra la violencia. Contra la violencia, efectivamente. Y además que nos gusta jugar al fútbol. Vean qué espectáculo, amigas y amigos. Noche de Bonet por los goles y también por la jugada última, que fue realmente fuera de libreto para Bonet. Mira cómo se sale de la zona técnica. Basile se va hasta el centro, regresa. Es decir, son los dueños del campo de fútbol. 26 minutos. Ese otro hombre, mira, dentro de la zona técnica también. Y el 14, brujo, entró antes de que salga Michelini. Michelini. Y ocurrió en todos los cambios de racionalidad anterior también. Se queja de un golpe en el codo derecho. El jugador número 15, Michelini. Cayó mal. Cayó mal. Bueno, tiene una venta en el codo, ¿no? O sea, ya tiene una lesión. O sea, ya tiene una lesión. Se ha golpeado la lesión. Como dice que Mi Tierra ha topado su liceado. Pero es un jugador súper en el pasado. Sí, sí, sí. Ídolo en Racing. Bueno, está muy cerca esa barrera. Y vean a Valerio, vean a Valerio. Cuidado Valerio con el contragolpe. Mi caso le hacen a Tor, ¿va? Ya se cansó Tor. Cada vez se adelanta más la barrera. Ahí va. ¡Uy! 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 Gol. Toyota Corolla. Innovación audaz. ¡Es Martin Cristal! ¡Solano! ¡Solano 4-1! ¡Qué golazo, Solano! ¿Y en qué momento? Esta es una dojería. Vean la repetición de Solano. Dos pasos más atrás. Y el cuarto gol de Sporting Cristal. Y es que cambió, cambió el libreto Solano. Vean por dónde mete la pelota Solano. Usualmente Solano la abre sobre el otro lado de la barrera. Estaba adelantada, era difícil, no importa. La mandó por el otro, bajita, tendidita a un costado de la barrera. Donde usualmente no se espera un remate de Solano para marcar un golazo. 4-1. Y se hace cada vez más cercana la posibilidad que después de 25 años haya un equipo peruano en la final de la Copa Libertadores de América. Noche para el recuerdo. 4 para Sporting Cristal. 1 para Racing. ¿Qué pasó ahí? Le pegaron a Rivera. Le aplicaron un golpe muy fuerte cuando Rivera se estaba levantando. Fue un jugador argentino que no lo alcanzó a ver. Pero esa actitud merece la expulsión y el repudio también. Ahí está Toro llamando enérgicamente a alguien. Y es capaz de votar a los dos, Alberto. Lo vota Rivera. Te lo dije. A los ojos ahora el partido que Rivera vota. Y a Úbeda. Un actor es este árbitro, ¿no? Y Rivera, las voces. Vean cómo lo empujan al árbitro. Pero vamos a ver aquí. Rivera está hostigando. Úbeda pone la pelota. Pero Rivera no hizo nada ahí. ¿Qué cosa hizo Rivera, no? A ver, pero vamos a seguir la jugada, a ver. Encima le pegan. ¿Qué cosa hizo Rivera, no? Que me pregunto yo. Es ensuciar el partido. Lo están perdiendo por cuatro a uno y lo están ensuciando. Pero acá no hay ninguna duda que darle. Cristal le ganó porque fue mejor. Fue más ofensivo. Y aprovechó bien la situación del gol que se le presentaba. 30 minutos. 30 minutos, señoras y señores. 30 minutos. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Todo por Comor. Tincale y gana el millón de soles que sortea la TINCA este domingo. TINCA, la TINCA. Cada día más personas se cambian a AFP Horizonte. La AFP líder en traspasos. Contra golpe del equipo peruano. No se va sola, no, atención, sola, no solo. Fronte Ubeda. De lejos. Quiso sorprender ahí. Señoras y señores. Esta es una noche memorable. Una noche realmente extraordinaria de Sporting Cristal que lo está viviendo usted por Global Televisión. Un partido que se pierde por 4 goles a 1. No se pierde por accidente. Ni se pierde por árbitro. Sino porque el rival fue muy superior. Tarjeta amarilla para Bonet. Nuestro amigo Humberto Jara nos dice que con este resultado mañana habrá una edición especial de la revista 11. Mañana edición especial de la revista 11. Bueno, señoras y señores. Este domingo no se pierda. Goles en acción. Donde un hombre disfruta, ahí está su cerveza cristal. Cerveza cristal, orgullo del Perú. Miles de amas de casa ya completaron su auténtica vajilla Coca-Cola. Y tú, apresúrate, complétala. Adelante. Un hito, Coyote. Gran partido día viejo. Bueno, creo que todos los muchachos están jugando muy bien. Creo que injusta la expulsión porque a mí me hacen la falta. Y creo que no es justo. Entonces era injusta la expulsión tuya. Sí, injusta porque yo en el mismo momento he cometido falta. A mí me están pateando en el suelo y solamente yo... Solamente choqué este dolor y por eso me expulsé. Pero con el golazo que hiciste, hermano, hubo rato o cualquier cosa. Sí, pero creo que es muy bonito para la final y creo que no lo va a perder. Felicidades por la actuación de hoy, Coyote. Gracias. Ahí tiró de esquina y ahí estaba Valerio. 32 minutos, 35 segundos. Aparece Capri, aparece helado. No puede con la pelota. Balón fuera del campo. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Todo por tu amor. La gente sigue ganando con su vice-depósito 5 estrellas. Pruebe su suerte en los próximos fabulosos sorteos. Nuevo Toyota Corolla. Innovaciones múltiples. Ideas más audaces. Toyota Corolla. Innovación audaz. Activa de IBM. Multimedia de alto vuelo. Bueno, aquí hubo un tremendo penal en contra de Yuliño a la hora que recibe el balón de parte de Bonito. Complaciente el árbitro. No quiso cobrar el penal. Vieron ustedes la jugada de Marengo. Tremenda jugadaza cuando había salido Valerio. Vean ustedes la repetición de esta jugada. Entraba Boneta a la carrera. Deja atrás a Galván. Y vean cómo empuja ahí a Yuliño. Acalambrado. Acalambrado. Martín Vázquez. Y ven el cerro de Serrano. Desde este sábado a las 7 llega el último éxito de Sintonía en los Estados Unidos. Profis. Petrolube. Un peruano que resiste todo. Hog Dog Live. El fresco sabor de cada día. Ya comenzó la Feria en Hogar. Con cientos de productos a precios de feria. Hogar está en la feria. La feria está en hogar. Vamos a hogar. 34 minutos. Parece que esta salida de Rivera ha perjudicado más a la salida del jugador argentino. ¿Quién fue el expulsado, Bruno? Úbeda. Claudio Úbeda. Úbeda, ¿no? Muy bien. El de los goles de la vallanera. Yo no tengo ni tiempo de anotar en mi planilla. Seguimos con el fútbol, señoras y señores. 4 para Sporting Cristal. 1 para Racing. ¿Usted pensó, amigo televidente, que este resultado se iba a dar? A ver, cambio. Pedro. Sí. Va a ir a ser en el cristal. Roger Serrano sale como ven. El número 11. Yuliño. Primer cambio en el cristal. También se alista para ingresar. Eric Torres. Estaría empezando un minuto más. 45.232 espectadores que dejan un ingreso bruto de 1.187.060. 45.232 espectadores. Gracias, Juan Juanito Mantenau. Gran partido de Yuliño, ¿no? Y la gente de Occidente se para para felicitar a Yuliño y aplaudirlo. De lunes a viernes a las 11 de la noche, Cuentos de la Cripta. Jeans Union Bay. Para él y para ella. El auténtico jean americano. Uno nunca sabe. Por eso, asegúrese con Generali. Cable mágico. El cable de telefónica. Faltan 10 minutos para terminar el partido, amigos. 4 para Cristal, 1 para Racing. Ahí está Moaco luchando a los empujoncitos. Jugándolas a ver quién empuja más. Oinsanetti. El árbitro indica que el tiro libre es para el corte Cristal. Claro, si lo aguantó, le puso la mano, miren. Miren cómo lo aguanta. Con la mano derecha sobre el hombro. Todavía reclaman, dicen que por qué. A Moaco recoge Galván, insiste a Moaco. De atrás estaba Zanetti. Marengo entregando para Valerio. De lunes a viernes a las 10, Global Noticias. Para el malestar estomacal, felizmente hay sal de Andrius. Lista al instante para actuar al instante. Etiquette, el desodorante antisudoral para toda la familia. Etiquette te brinda 24 horas de protección total. Para el resfrío, el dolor y la fiebre, toma Mejoral. Mejora Mejoral. Navas entregando para fuerte. Marengo quitando pelota. Solano indica que tranquilidad a los muchachos. Marengo comienza a tocar balón en el conjunto de Porto y Cristal. Martín Vázquez. Marengo. Martín Vázquez, ese toquecito podría ser un poquito más adelante. Entra Navas con todo. Se queda el número 18. Vila Yonga. Cerro y suela. Otro y cer, pues, ahí va. De lunes a viernes a las 7, todo Porto Amor. Tincale y gana el millón de soles que sortea la tinca este domingo. Tinca la tinca. Cada día más personas se cambian a AFP Horizonte. La AFP líder en traspasos. Serrano fue empujado. Se le fue la mano a este árbitro. Dios mío. Perdón, para el antidoping, van Galván y Brusco de parte de Racing Club. Y Valerio y Rivera por Sporting Hispana. Gracias. Para el antidoping. Así es. Muy bien. Valerio es una de la vianera. Está abonado, ¿eh? Eso se hace por sorteo. Cuatro para Cristal, uno para Racing. Por alto Marengo. Brusco, Martín Vázquez, Solano, corre Capria, Brusco, Navas, Fuerte, Brusco. Eso es lo que se pedía, perdón, eso es lo que se pedía de los jugadores de Racing, ¿eh? Capria, posición adelantada. Y aún así no la puede meter. Y no hay pelota. El lunes, la viernes a las 10. Nuevas noticias. Para el malestar estomacal, felizmente hay sal de Andrews, lista al instante para actuar al instante. Etiquette, el desodorante antisudoral para toda la familia. Etiquette te brinda 24 horas de protección total. Para el resfrío, el dolor y la fiebre, toma mejoral. Mejor mejora mejoral. Bien, señoras y señores. Las imágenes de Marcarian luego de dar instrucciones. Les cuento que Zanetti agredió a Miguel Rebocio, jugador de Sporting Cristal, que está cerca de la posición de nosotros. Galvan, Navas, Serrano, levantando el balón. Aparece Martín Vázquez, roba Navas. Aparece a Mohaco, como una sombra negra para la gente de Racing. Le pide Solano por la izquierda. Solano por la izquierda. Fuera de su pantalla Solano pidiendo balón. Quitó finalmente Zanetti. Con 10 hombres cada equipo. Mejoró para Racing esta situación. Rivera, el factor fundamental en el conjunto de Sporting Cristal, salió por el campo. Marca Serrano. Cuatro para Cristal, uno para Racing. Defendiendo con todo ahí. Sale jugando Garay. El árbitro deja seguir, el árbitro deja seguir cualquier cosa. Soto. Anticipación de Galván. Aprovechamos para decirles que los domingos a las 10 de la noche, goles en acción. Tincale y gana el millón de soles que sortea la Tincale este domingo. Tincale, Tincale. Cada día más personas se cambian a AFP Horizonte. La AFP líder en traspasos. Martín Vázquez Serrano. Bonet. Ya no había nadie por ese sector. Navas. No baja la guardia el equipo Racing. Capria. Jugando con fuerte. Balón que se pierde fuera del campo. Tiro de esquina. Martín Vázquez. Martín Vázquez fue tiro de esquina, ¿no? Sí, así es el usaje de la jugada de foto. 42 minutos, 16 segundos. Van a recoger esas pelotas Norberto Solano. Tincale y gana el millón de soles que sortea la Tincale este domingo. Tincale la Tincale. Cada día más personas se cambian a AFP Horizonte. La AFP líder en traspasos. Qué peligro, ¿no? 42 minutos, 4 para Cristal, 1 para Racing. Bueno, aún metiendo un gol más Racing está descalificado. Sí. Adelante, control. Adelante, control. Bien, acaba de producirse una doble expulsión. Torres iba a reemplazar a Mohaco. A Mohaco fue agredido repetidas veces. Y lamentablemente a Mohaco reaccionó. Así que el árbitro votó a Mohaco. No hay cambio. Y votó a Serrizuela también. Ahora, ¿de qué manera Toro dejaba pegar? Es la segunda, señor Toro. Yo sigo creyendo que es un buen árbitro, Toro. Pero agredieron. Cuando vino Vélez aquí, hizo lo que quiso. Ahora viene Racing, también. Patea como quiere. Y Toro se los permite. Toro se los deja. Se saquen a Yolinho. Se está reclamando y lo van a votar también. Realmente tonto, lo de Mohaco, ¿eh? Claro, Marcarían va a sacar a Yolinho. Lógico. Pero lo de Mohaco muy tonto. También estoy de acuerdo. Tontísimo. Ahora, permíteme discrepar a Alberto. Pero yo creo que este árbitro... Este árbitro que... Ah, que no es bueno. Recepto totalmente la discrepancia. No, pero Mohaco no podía caer en el juego de ellos. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, hay que estar con la cabeza aislada en un partido tan caliente. Lo cual es imposible para no reaccionar, ¿no? Sobre todo ganándolo, ganándolo. Aquí lo que tienen que perder, los que han perdido la calma. Y que, bueno, es explicable. Son los que están perdiendo, pero no los que ganan. Ataque el conjunto de Racing. Atención. Cuatro para Sporting, cristal uno para Racing. Balón fuera del campo. Hay tiro de esquina favorable al conjunto de la visita. Vamos a ver qué pasa. Cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco minutos ya. Otro jugador de cristal tendido. Falta en perjuicio de Marcelo Ostellano. Y es la falda que ha sancionado el señor Toro. De lunes a viernes a las siete, todo por Tomor. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el estadio ustedes ya lo pueden percibir a través de la transmisión Contento a más no poder Falta sobre Monette ¡Qué manera de ensuciar el partido! Todo es patada, todo es empellón, rodazo Pero qué gusto da ganarles por cuatro goles de diferencia Un equipo que juega así tan sucio Tan mala leche realmente Que lo único que hizo es venir a atacar su resultado que no lo consiguió Y que ha puesto a relucir Vean ustedes esta repetición Y lo que hizo a Mohaco tenía razón Una cosa es estar acá tranquilo Y otra cosa es estar con la cabeza caliente jugando un partido Y que venga en el momento que sale, que lo empuje Lógicamente que tuvo que reaccionar ¡Señoró! ¡Señoró! ¡Cuatro para Cristal! ¡Uno para Rossi! ¡Se acabó, señoras y señores! ¡Triunfo histórico! ¡Noche memorable! ¡Spartic Cristal a la final de la Copa Libertadora de América! Y perdió Este domingo en goles en acción Todos los entretelones del gran encuentro Cristal Racing El antes, durante y después Con imágenes exclusivas Y la cobertura que nos caracteriza Gones en acción Este domingo a las diez de la noche Por Global Después de veinticinco años Un equipo peruano Se encuentra a fuerzas del título Más codiciado del continente La Copa Libertadores Y esta semana En partido de ida Esporte Cristal Cruzeiro de Belo Horizonte Como antesala Al gran encuentro Por la gran final La historia de Esporte Cristal Título Triunfo Hazaña Y a continuación Desde el Estadio Nacional Cristal nuevamente Va por otro triunfo Ante el Cruzeiro Cristal Cruzeiro Esta semana Juega el Perú Llenemos de bote a bote El Estadio Nacional El triunfo es nuestro Por cortesía de Esporte Cristal A la final de la Copa Libertadores de América Así es señores Cristal está en la final de la Libertadores Y el grito en estos momentos en el estadio Es Perú 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 Hay algunas personas Y lamentablemente Coloras Que todavía dicen Que el fútbol peruano No está mejorando Claro que está mejorando Estamos en la final de la Libertadores Adelante Martín Estoy con Ñol Solano Ñol Todo el pueblo Todo el Perú está muy feliz Porque realmente Ha dado una alegría Que hace muchos años No nos da el fútbol peruano Si creo que Lo importante Llegó a la final Porque se trabajó Con mucha humildad Sabíamos que el partido Iba a ser duro Y eso fue lo importante Es que lo lindo Ñol Que Cristal le jugó Al fútbol Y con corazón A un Racing Que quise ensuciar Del partido Seguro Pero bueno Hay que dejar eso de lado Ya estamos en la final Y hay que empezar En el real más próximo Que tenemos que saber Que disfruten la victoria Ñol Gracias a ustedes Ahí estuvimos con Ñol Solano Por supuesto Que esto es una loquería Y una cantidad espectacular De gente en la cancha Porque hoy Global Televisión Que tenía los derechos Esto vamos a decirlo también Permitió que inviercen Los colegas de otros medios Porque nosotros creemos En la libertad de prensa Sin tonterías Y sin decir No, este derecho es mío Este no es aquel Global les ha ofrecido A ustedes Amigos televidentes Imágenes de los partidos Más importantes Pero ustedes saben cómo Pasando mil obstáculos Policías A todo el mundo Observando nuestro trabajo Hoy abrimos las puertas Nosotros Porque si creemos de verdad En que los colegas Tienen derecho a trabajar Y por eso que hoy Están todos los canales De televisión del Perú Y de Argentina Trabajando aquí En este partido de fútbol Y lo decimos contentos Y lo decimos orgullosos Y por supuesto No esperamos Que el canal de la competencia Nos dé el mismo trato Porque ya estamos acostumbrados A lidiar contra sus matones Y a ganarles cada vez Que esto se presenta Y la gente de Cristal Sigue festejando Que parece que hay una bronca Parece que hubiese algún problema En algún sector de la cancha Hacia adelante A los jugadores Vamos a conversar Con Pedro Garay El capitán del equipo Artífice también Gran triunfo Ya está Cristal en la final Bueno ahora ya puedo decir Que cumplí mi sueño De llegar a jugar A una final de Copa Libertadores Era esa mi promesa Desde que empecé a jugar fútbol Y me tocó A la hora de En la final me salga bien Y que pueda Jornarme campeón Con la fortuna Que está en Copa Libertadores Muchas gracias La palabra de Pedro Garay Y estamos también Con Luis Alberto Bonet Fundamental Luis Alberto Bonet Ya Cristal en la final De la Copa Libertadores Si la verdad que parece un sueño Y bueno Estamos inmersos en esta locura Que esperamos nosotros El tercer gol ¿Fue tuyo o fue Marcelo Astegiano? Que es una gran duda No Entré por atrás Y la cambié el segundo palo Por ahí Y nos chocó a los dos No sé Lo importante Que ganó Cristal La palabra De Luis Alberto Bonet Con lágrimas en los ojos Marcelo Astegiano Gran valor también En esta campaña Hay momentos Donde las lágrimas salen Por si solas Marcelo Si ante todo Agradecerle a toda la gente Que se acercó al estadio Y bueno Ahora quedan 15 días Hay que seguir trabajando Para ver si podemos lograr Lo que Lo que nos fijamos Como meta A principios de año Te ganaste un equipo Que llevas en el corazón Todavía ¿no? Si Fueron 10 años de mi vida Y bueno Sin duda que a veces Jugar en contra de De un equipo así Pero más allá de esto Uno es un profesional Y bueno Se ve a Cristal Ahora Estoy muy agradecido A este club A la gente Y bueno Que logramos esto Gracias Marcelo La emoción En los ojos En el rostro De Marcelo Astegiano Jorge Soto Gran valor también En esta campaña De Sporting Cristal Ya está Cristal En la final De la Copa Libertadores Si ya estamos Creo que hice Un buen partido Hicimos Todo lo que jugamos Creo que se hizo bien las cosas Se logró el objetivo principal Que era pasar a la final Ahora hay que demostrarlo Que podemos cambiar Un rival muy difícil Que pegó mucho Un rival que ensucia bastante Los partidos Si un rival que ensucia Bastante Al último Casi Hubo una greca Pero creo que la tranquilidad De nosotros mejoramos mal Bueno Muchas gracias Ahí estuvo también la palabra De Jorge Soto Jorge Soto La algarabía es inmensa Te cuento Alberto Aquí A la entrada del vestuario De Sporting Cristal Alegría total Lágrimas también Como las que observamos En el rostro De Marcelo Ostejiano Lágrimas sinceras Que salen de adentro Y un público Que no se mueve De la gradería Les cuento Esa tribuna popular sur Sigue totalmente llena El norte también Y oriente también No alcanzo a ver Occidente desde aquí Pero el público No se mueve De las graderías Porque Cristal Ha ganado su clasificación En la final Porque el fútbol peruano Es hoy finalista De la Copa Libertadores De América Fuimos cuartos En la Copa América Hoy somos finalistas De la Libertadores Porque estamos avanzando Y aquí llamamos A los que quieran empujar Como estas cuarenta Y tantas mil almas Que han venido en el estadio Porque creen en el fútbol peruano Y creen que hay que poner el hombro Y creen que hay que empujar Y seguir Y seguir bregando Para que este fútbol nuestro Se levante Sin poner zancadillas Ni intereses mezquinos De por medio Y el fútbol peruano Va a mejorar Me dicen que tenemos que despedirnos Ya tenemos alguna entrada rápida Sí, Yuliño Llorando también aquí Yuliño El camarín de Sporting Cristal Algunas palabras Yuliño Estoy muy contento Que triste que mi papá no está acá conmigo Me gustaría que tuviera Yo le había prometido llegar a la final Pero ahí está papá Llegamos Emocionadas las palabras de Yuliño El llanto de alegría Por esta victoria Y también de tristeza Papá cumplí Dice Yuliño Bien, es una emoción Que creo compartimos todos De alguna manera ¿No es cierto? Al lado de Yuliño Y bien, lamentablemente Tenemos que poner punto final A esta transmisión De la VAL Televisión Yo quisiera seguirla de largo Pero tenemos que terminar Creo que lo de Yuliño Hoy día fue sensacional Lo de Yuliño Hoy día fue sensacional Lo de Rivera fue Fuera de serie también Creo que ahí podríamos encontrar A las dos figuras De este partido ¿No? Rivera y Yuliño Sí, porque a su lado Aunque en algunos momentos Apareció en su calidad Adelante, sí Estamos con el profesor Sergio Marcarian Como voy a llamar Profesor, ahora sí Profesor Sergio Marcarian Camisa sudada Emocionante Esta clasificación De Sporting Cristal Bueno Tomémosnos el tiempo Y hagámoslo con calma Sí, muchachos Voy a estar a disposición De ustedes Tranquilos Creo que un triunfo Merecidísimo de Cristal Porque apostó al fútbol Porque apostó A la velocidad A la precisión A la llegada del subvolante Acompañando a los puntas Porque cuando tomó la ventaja Supo sostenerla Supo manejar el partido Lo único lamentable Es que no supimos Prescindir de los golpes Prescindir de las agresiones Y yo creo que tuvimos Dos injustos expulsados El primero Porque recibe un golpe Y lo expulsan Y el segundo Porque pega un empujón Es cierto Venía siendo agredido Resulta que se da vuelta Y empuja No tenía amarilla Con una amarilla se arreglaba Creo que el gran perjudicado Ha sido Cristal Con el arbitraje Me da tristeza Yo lamento Muchas situaciones Que se dieron hoy en el partido Pero estoy orgulloso De este equipo de Cristal Que apostó al fútbol siempre Que jugó buen fútbol Que hizo goles Que le regaló al público Un bonitísimo espectáculo Y que me parece Me parece Que somos justos finalistas De la copa ¿Cuál fue el momento ¿Cuál fue el momento Más difícil del partido? Probablemente el gol Del empate de Racing ¿No? O sea Ahí tuvimos Tuvimos 5 o 10 minutos Que el equipo se perdió Que rechazábamos mal Este No encontrábamos El punta o el volante Que le diera respuesta Al despeje de la defensa Racing dominó esos Yo creo que fue sobre Los 25 o 30 Del primer tiempo Fueron los 5 o 10 minutos Flojos del equipo En el vestuario Recompusimos un poco La idea Pidiéndole a Ñol Que si pasábamos Un momento igual En vez de jugar Tan suelto como jugó Que jugara al costado De Garay Armando una línea de 4 Y que pasáramos El mal momento Sin mayores riesgos En el segundo tiempo Lo hicieron Lo hicieron muy bien Lo de todo cuando Se pusieron ya Con la diferencia definitiva Estoy muy orgulloso Fue muy inteligente De todos los chicos Y fue realmente Vibrante En todo el encuentro Cruzeiro El próximo rival ¿Qué viene ahora el Sergio? ¿Así? Bueno Ya lo conocemos Ya lo conocemos Ya lo conocemos Va a ser duro Sin duda Este Yo creo que a algunos De ustedes les dije Cuando estábamos En la serie Con los brasileros Me parece que a algunos De ustedes les dije De acá salen los finalistas De esta serie Y creo que se dio Así que espero Que realmente Que hagamos dos buenos partidos Y bueno Y lo veremos Esa cosa que Por último Que se nos hace un nudo En la gana Por último Sergio ¿Cómo festeja Sergio Marcarián? Y cuando ustedes Me dejen Me voy a ir a casa Voy a cenar Con mi esposa Voy a llamar a mis hijos Les voy a contar Algunas incidencias Y después descansaré Y pensaré en el equipo Para el miércoles Gracias y felicitaciones Sergio Ahí estuvo La palabra De Sergio Marcarián El técnico De Sporting Cristal Bien Me informa Que el cruceiro Logró su clasificación Por los penales Así es Se fueron a los penales Bueno Hay algunos incidentes Aquí en la cancha De la Estadio Nacional Sigo repitiendo Que un partido De esta importancia En un partido De esta importancia No se pueden apagar Las luces Todavía hay público Todavía está la barra Del Racing Todavía están los argentinos En la tribuna Y sin embargo Están las luces apagadas Puede ocurrir cualquier cosa En la cancha En estos momentos Vemos una serie de siluetas Hay mucha gente que corre Hay un destacamento De policía por allá Puede pasar cualquier cosa Y están las luces Totalmente apagadas Esto es peligroso Y aquí debería intervenir Inclusive Defensa Civil No se pueden apagar Las luces del estadio Hasta que este no esté Totalmente despejado Ya se fueron Los equipos están en vestuarios Todavía Alberto, ya se fueron Estuvieron acá Claro Pero digo Los equipos todavía Están en vestuarios ¿Cómo es la salida De los equipos? Cuando se habla Cristal Cuando se habla Racing O sea, aquí Defensa Civil Tiene que hacer algo Entiendo Para cuando juguemos En la final Contra Cruceiro Hay que tener Otras medidas de seguridad No se puede tan alegremente Se apagar las luces Y nos vamos todos Porque aquí puede ocurrir Desgracias todavía En fin Son cosas que tenemos Que aprender Y que tenemos Que ir corrigiendo Y que tenemos Definitivamente Que ir mejorando Hay calma En el vestuario de Cristal Daniel Parece que el festejo Terminó ya, ¿no? No Hay una enorme cantidad De gente Vieras la cantidad De periodistas argentinos Entrevistando a la Bonet Es increíble La cantidad de gente Que hay aquí En el vestuario De Sporting Cristal Vamos a tratar De concretar Alguna Otra nota Alberto Te pedimos el paso Bueno, ok Correcto Y supongo Que los otros compañeros Siguen trabajando Para goles en acción, ¿no? Sí, como siempre Bueno, o sea Qué golazo usted De Rivera Acá lo seguimos viendo Y lo podemos ver Toda la semana Creo sin cansarnos, ¿ah? Oye, Alberto Me da la impresión Que sorprende a todo el mundo Porque no imaginaron Que iba a disparar A ese lado ¿No? Porque se venía abriendo Hacia la derecha Y sin embargo Saca el disparo Justo al palo derecho O sea A la inversa Del sentido En que estaba entrando Al área Por eso se tiró tarde Nacho González No pudo hacer nada Además no iba a llegar Yo creo que no llegaba De ninguna manera Por más que la estirada El Nacho González Es espectacular Pero no llegaba Y ahí está El coyote ganador Brazos en alto Pulgares arriba Gran partido de Julio Rivera Qué lástima Qué lástima Que no va a estar En el próximo encuentro Y qué problema Para el próximo encuentro La gran final de la Libertadores No tenemos a Moaco No tenemos a Rivera Ojalá se recupere Rebocio En fin Y va a tener que seguir Metiendo la mano A la galera El mago A ver Qué nos muestra Para el próximo partido Porque hoy Era a última hora No Sin Rebocio Alberto Las piedras palos Entonces Vamos con Martín Vázquez Primer partido de esta naturaleza Y respondió Martín Vázquez Sí Daniel te escucho Sí precisamente Con Martín Vázquez Aquí en el camarín De Sporting Cristal Tu primer partido Tu debut En Copa Libertadores Martín Sí Mi debut En Copa Libertadores Muy difícil Primero un poco nervioso Pero yo creo que Conforme iba pasando el partido Me iba Me iba encontrando Con el Bueno Con el nerviosismo Me pasó un poco Pero yo creo que Poco a poco Se me fue pasando Y bueno Contrarrestré todo eso Qué debut ¿No? Un debut Tu primer partido Internacional Con Sporting Cristal Y el pase a la final De Copa Libertadores Sí Creo que fue un bonito debut ¿No? Hice bien las cosas Como me dijo el profesor Y bueno Yo hice lo que tenía que hacer Aparte en la cancha Fue difícil Un rival que pegó bastante Sí Pegaron tal Y casi Casi igual A como pegaron allá Pero ahora Nosotros estábamos en local Y también nosotros pegamos ¿No? ¿Cuándo te dijo Hacer un poco más Bueno En fin La palabra tiene Margarían Pero con tantas bajas Me imagino que jugará Ojalá que retorne Rebocio En todo caso En fin Habrá que esperar todavía Un poco a ver Qué es lo que se nos presenta Con Cristal Y esa es la expulsión de Rivera La inexplicable Expulsión de Rivera Ahí tienen ustedes la repetición Dígame Por dónde lo expulsan a Rivera Qué hace Rivera Para ser expulsado Y te dije Alberto Es capaz de sacarle roja A los dos Sí Lo dijiste tú Es verdad No hace nada Ahí encima le dan No hace nada a Rivera Claro Uno podría decir Bueno Exageró Porque no fue tan fuerte el golpe De repente Pero no es para Roja ¿No? No Pues de ninguna manera Es el agredido Es el agredido Es una agresión Bueno Creo que todos Hemos hablado sobre el árbitro En algo yo no estoy de acuerdo Con Marcarean Yo estoy totalmente de acuerdo Que la expulsión de Rivera Fue injusta Pero la de Amohaco Sí me pareció injusta Sí, esa sí Sí me pareció injusta Respondió Es verdad que lo estaban provocando Es verdad que le estaban pegando Es verdad que fue un empujón Digamos Y que eso no va a matar a nadie Pero es verdad Que un empujón También se pena con tarjeta roja Cuando tiene Cuando tiene el ánimo De ser agresión Que lo tuvo el de Amohaco Claro Repelió la agresión Repelió la agresión Con otra agresión Y eso es expulsión Yo creo que sí Y creo que vamos llegando Con esto también Hacia el final De nuestro trabajo Mauricio Sí, correcto Así que nosotros Simplemente vamos a despedirnos Muchas gracias a ustedes Por habernos acompañado En esta nueva transmisión De Copa Libertadores de América El próximo miércoles Estamos otra vez juntos El partido es Cristal Cruzeiro No se equivoquen No va a ser repetición De la primera etapa Es la final De la Copa Libertadores de América Como queríamos Hace mucho tiempo Hoy otra vez El fútbol de Perú Está en la final De la Libertadores Cuartos en la Copa América Y peleando un cubo Para el Mundial Y todavía Hay algunos que dicen Que no estamos mejorando Muchas gracias Por habernos acompañado Así es Después de récord Mucho Lo viví mucho Tranquilamente Ojo Porque cuando estoy En televisión En casa Este Si bien es cierto Estoy con los nervios De ver a A un equipo Que quiero mucho Este A un grupo de jugadores Que a los cuales Estimo mucho Se sufre Pero lo veo Con más tranquilidad Y con la frialdad Que me puede dar Los años También que bueno El campeón De Copa Libertadores Está para cualquiera El ser campeón De Copa Libertadores Está para cualquiera De los dos Se va a enfrentar A un buen equipo De fútbol Pero tampoco Vamos a enfrentar A un equipo Que A un super equipo En el campeonato Brasileño Lo viene demostrando Jugadores de selección Tida pasó por la selección Si no me equivoco Paliña una vez Y creo que Ahí paramos de contar Entonces tampoco Veamos Que porque sea Un equipo brasileño Lo veamos como un cup Yo creo que Cristali está curado De esas cosas Lógicamente Hay que ser realista Y hacer ver Que la diferencia Se tiene que hacer acá No se puede Escatimar elogios Para la labor De don Sergio Definitivamente Y Es un mérito grande De su parte El haber comandado Este grupo Para llegar A estas instancias finales Por paliza Todo el mundo esperaba Algo de Racing O algo más de Racing Y vimos el fútbol Del Sporting de Cristal La ilusión Se fue al demonio Julio Rivera Del Sporting Consigue este gol De fantasía Dejando sembrados En el camino A Capria Micheline Y McAllister Desconocidos A McAllister Tuvieron que sacarlo Del equipo En el primer tiempo Porque Julio Los estaba matando El Coco Basile Es simple y directo A llorar a la iglesia La única verdad Es la realidad Dejó que Fueron superiores Y nos ganaron bien ¿Hubo un momento En el partido Y con el empate Tal vez se podía cambiar La cosa? No duró nada No duró nada El empate Porque enseguida Nos mocaron En segundo Sobre el final En el primer tiempo ¿Fue pobre El planteo Que hicieron? Digo El planteo Y esperaron demasiado En su campo ¿Te acuerdas cuando se iban? La mayoría decían No, no vamos a esperar Vamos a atacar Se vieron sorprendidos Nos miraron por afuera Nos desbordaron Y aparte La embocaron Y nosotros Salvo 10, 15 minutos Del primer tiempo Y los últimos 10, 15 Cuando estaba definido El partido No pudimos agarrar Ritmo del partido Que queríamos nosotros Nos miraron Pienso de los 90, 60 O sea que no te sorprendió En definitiva Si me sorprendió Porque jugaron demasiado bien A lo que habían hecho acá Bonet volvió a anotar Con golpe de cabeza El tercero del Sporting Y la victoria peruana Fue sellada De manera brillante Por Norberto Solano Lanzando este tiro libre ¿Fue mucho más El Cristal Garrasen? No El Sporting Cristal Alcanzó por primera vez En su historia La final del certamen Más importante De clubes de Sudamérica Y llevó al fútbol peruano A la estancia Definitoria de la Libertadores Tras 25 años Cuando en el 72 Se había clasificado Universitario de Lima Estuvieron muy cerca De la Copa de Jordanes de América Pero bueno El Sporting fue mejor El silencio El silencio es salud Firmado Cerresuela Delgado Y McAllister ¿Qué le pasó? ¿Por qué le superó tanto El Cristal, José? ¿Por qué está aquí tú, Chelo De no hablar con la prensa? Porque no quiero hablar con la prensa Pero por algo en especial Porque perdieron ¿Tengo que hablar Porque vos querés? No, no, no Venimos a preguntarte ¿Estás enojado Por el resultado O por algo en especial? Por el resultado Pero no voy a hacer declaraciones Digo, ¿estás porciado? Está bien, gracias Este otro papelón Algunas veces los argentinos No hablo de Racing exclusivamente De todos los equipos argentinos Que van a jugar Alguna Copa Continental Aprenderemos a perder Porque se gana y se pierde No siempre se gana La superioridad futbolística Que hubo ayer Del equipo peruano Ante Racing Fue increíble